¡Bien! Adelante, Pregas. Quiero escuchar como te cagás en todo lo que me has dicho hasta ahora. Vamos, te escuchamos. Me parece poco conveniente que permanezcas acá, Francisco. ¿Conveniente? ¿Y vos qué carajo sabés lo que es conveniente o no para mí? Yo estoy curado de espanto. En mi cara, predás. Te escucho. Yo no tengo ningún problema que Cárdenas escuche mis pensamientos. Son del todo conocidos aquí en el partido. Sigo creyendo, y cada vez estoy más convencido, que la denuncia hecha a Cárdenas proviene desde afuera del partido. Por lo tanto, creo inoportuna la expulsión del afiliado Francisco Cárdenas. Como el primer día sigo confiando en tu inocencia, Francisco. Y sé que te comiste una cama injusta en la que nada tuviste que ver. Esa es mi opinión. Señores, buenos días. ¿Qué carajo te pasa, Francisco? ¿Por qué lo patoteaste? ¿Cuándo te vas a meter en la cabeza de que trabaja para vos? ¿Qué juega en tu mismo equipo? Yo soy un juez de la nación, Eugenia. Yo no puedo avalar bajo ningún concepto tu romance con ese procesado. No lo tolero bajo ningún punto de vista. ¿Te das cuenta, Eugenia? ¡Sóltame, papá! Ya estoy bastante grandecita para saber con quién me encamo o me dejo de encamar. ¡Eugenia, escucha! ¡Eugenia nada! Estoy cansada, papá. Primero fue Ariel y ahora vos. ¿Te das cuenta? ¿Me pueden dejar un poquito en paz? ¡Déjenlo en paz a Francisco también! Él lo quiere a Andrés muchísimo más que vos, papá. Esta situación se está tornando intolerable. ¿Intolerable para quién? Para vos no, supongo que no. No tenés nada que ver en este asunto. Es una cuestión de reputación, doctor. Entre otras cosas, sí, de reputación. Pero para mi nieto, si yo no puedo tener una buena educación, entonces voy a imponer mis reglas de juego. Ariel, hazela más fácil y ayúdame. ¿Cómo? Alejando a Eugenia de Francisco. Ese tipo tiene un prontuario siniestro. Yo sé que lo vas a hacer. Te conviene. Andresito. Adiós. Embarazate. Casate con él si querés. Radicate en Uganda. Me importa un carajo. Lo único que me interesa es que no juegan con Andrés. Alejalo de todo el conventillo de los morenos de Yendis, ¿sí? Sí, está bien, es cierto, estoy hecho un pelotudo. Pero es que veo fantasmas por todos lados, Leo. Estoy cansado que vivas pensando mierdas de mí. Me rompen las pelotas que hayas perdido la confianza, Francisco. Hable más bajo, che. ¿No te crees que yo soy un pelotudo? Me estoy jugando la cabeza por vos. Bajá, Francisco. Bajá, no te lo pido más. Tú soy un tipo de una sola horma. No tengo dos caras. Esta es la cara con la que juego y esta es la cara con la que te digo la verdad. Está bien, lo que pasa es que estoy desesperado, Leo. Quiero encontrar al hijo de mi puta que me denunció. ¿Pero para qué? Es un pelotudo. En una hora quiero ver ese arma en el escritorio de mi oficina. En caso contrario. No te dirijo más la palabra. ¿Y sabés quién te va a defender? Montoto. Bueno, pero... ¿Me perdonas entonces? ¿Me perdonas? Hace lo que te digo y después hablamos. ¿Anda calzado? Sí, se lo voy a poner el supositorio. Haceme una gochada, flaco. Pegate una vuelta por tribunales a ver qué averiguás. Francisco anda medio alterado. No sería bueno que lleguen comentarios pelotudos al partido, ¿se entiende? Sí, señor. Bueno. Decime todo lo que tengas que decirme. No, no te voy a decir nada, te voy a preguntar. ¿Estás muy inquilombado? Te quedo espectacular, Juan. Hoy me notaste de congraciarte conmigo halagándome el auto, ¿eh? Estoy harto que los viejos me se han mentido por medio para decirme que vos no estudiás, que te quedás dormido, que faltás al laburo. Vos no te las pilas, ¿eh? Porque los viejos no están para estar criando un nene. Qué pendejo de mierda sos, ¿eh? Parecés de trece. Bueno, cortála, Juan. ¿Por qué no me educás vos, entonces? Gracias. Digo, ¿no? Como últimamente con los menores venís bastante experimentado. Si no me mires así, Juan, soy mayor que Olivia, no te olvides. Sí, pero Olivia estudia y trabaja, y no haces pendejadas como vos. Vamos. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Al jardín? ¿Al preescolar? Juan, no te la creas, que te vas a armar vosotros. ¿Vienes en serio? No. ¿Es una tranza? No. Juan lo sabe. ¿Tenés un sí para darme o son todas negativas? No sé. No sé. Estoy preocupado. Y en realidad no sé por qué, porque hicimos un trato con Caro para no contarlo a nadie. Así que nadie tiene por qué enterarse. Un pacto entre vos y Carolina puede durar lo mismo que Fidel Castro se vaya a vivir con Clinton. Igual no te preocupes, Martín. No estamos ante el caso robo de la mujer de un amigo. No. No. No, ya sé que no. Yo no tengo ningún compromiso previo. Carolina tampoco, ¿no? No debería preocuparme, ¿no? Entonces no te preocupes. Sí que tienen. Los dos tienen. Si vos besas a Carolina en la calle, quiere decir que la cosa viene en serio. Bancatela en una de esas Carolinas que sabés, en la mujer de tu vida. Bueno, en este caso la pregunta sería, ¿cuánto tiempo vas a durar con este trato estúpido? Nadie tiene por qué enterarse, Ariel. Nadie. No sé, vos te entraste, pero no vas a contar nada. Pues así como me enteré yo, se podría enterar cualquiera. Pero eso no es lo peligroso porque no estamos encubriendo un crimen. El tema es que entre Carolina y Juan todavía quedaron cosas. Y Juana, vos te quieres y te respetas. Entonces andá y contáselo como se lo merece. Está bien. Es tu amigo, pelotudo. Ya lo sé. ¿Ya sabés que sos pelotudo? Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a mi casa, voy a tomar un buen whisky, voy a pensar qué hago. Y si me animo, voy a hablar con Juan. ¿Está bien? Bueno, ebrio o sobrio, andá a encararlo y decirle la verdad. Con absoluta convicción. Porque si no, después las cosas se complican y salen mal. ¿Sí? Hola, mi amor, ¿te dieron el auto? Sí. Bueno, vamos a estrenarlo yendo al cine. Estoy un poco cansado, ¿sabés? Juan, vos venís con nosotras. Te digo que no, Olivia. Te digo que sí. Y yo te digo que no. Oli, todo bien, lo dejamos para otro día, no importa. No, Marisol, nosotras vamos al cine. Mi marido no puede venir porque él es grande. Él es lector e intelectual. En cambio, nosotras somos personas normales. Gracias. Bueno, chau, Juan. Chau. Chau. Chau.